Dios bendiga estudiante hermosa estudiante excelencia cristiana televisión la paz de Dios esté con cada uno de ustedes amén está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo te leo un saludo grande estas personas lindas estas personas hermosas que nos siguen día a día recordándole que si no estás suscrito hágalo y sobre todo comparta con otras personas para que también puedan puedan ser bendecido con la palabra que sale de este lugar en los labios de hombres y mujeres que están pagando el precio y están sirviéndole a Dios con amor con 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 ese amor ferviente con esa paciencia de esperar en Dios amén Dios me siento más que agradecida del Señor de estar junto de ustedes amén gloria a Dios hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 5 bendito sea el Señor vamos a leer de este verso el verso 8 alabado sea el Señor o vamos a vamos a darlo desde el 1 Romanos 5 1 porque me gusta mucho esta lectura y vamos a leer bajo la autoridad del padre del hijo y del Espíritu Santo yo digo amén usted dice amén aleluya tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo amén santos del Señor dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificado por la fe tenemos paz para tenemos paz para con él con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo de nuestro nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios dice la palabra que hermoso que hermoso es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesús es la puerta Jesús es el que no conduce a Dios el que no dio la entrada el que no puso nuevamente a a a en a la conexión con el Señor justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios bendito sea el Señor aleluya y quien nos justificó nuestro Señor Jesucristo por esto nosotros tenemos que adorarle que glorificarle que darle gloria que darle honra que darle alabanza porque él es merecedor de todo eso porque el único que pudo hacer esa conexión entre el hombre y Dios es por medio de Jesucristo y si Jesucristo no está nadie podía hacerlo bendito sea el Señor ya que el hombre estaba de espalda a Dios por sus pecados bendito sea el Señor porque tenemos que que recordarnos que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte bendito sea el Señor por la desobediencia del hombre la desobediencia de Adán entre el pecado y por el pecado entra la muerte y todo estaba no que destituido de la gracia de Dios pero viene Cristo nuestro Señor Jesucristo y nos justifica delante de Dios justificado pues por la fe tenemos esta feta certeza que un día veremos a Dios que un día vamos a estar con él nos arrodillamos y tenemos fe que no está escuchando bendito sea el Señor tenemos fe que que le ha puesto ángel a nuestro alrededor pero todo eso fue por medio de Cristo aleluya alabanza bendito Dios nos dio al Espíritu Santo que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida que nos defiende que nos redargulle que no que nos aconseja que nos lleva por el buen camino que nos da el entendimiento la sabiduría pero alguien tuvo que interceder por nosotros para que pudiéramos llegar hasta este punto bendito sea el Señor Dios es bueno justificación acto por el cual el Dios tres veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante él por cuánto Cristo ha llevado su pecado en la cruz habiendo sido hecho justicia en su azul o en su favor bendito Dios primera corintio uno treinta la justificación es gratuita oye eso la justificación es gratuita esto es totalmente inmerecida no lo merecíamos el favor de Dios nosotros no lo merecíamos que nada bueno habíamos hecho bendito Dios por lo por la sangre de Cristo somos justificado bendito sea el Señor esto es totalmente inmerecido romano tres veinticuatro sin embargo se efectúa sobre una base de total justicia por cuanto Dios no simplemente pasa el borrador sobre nuestro pecado con sobre nuestros pecados con menosprecio de su santa ley las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo que no habiéndola que no viéndola jamás quebrantado sino siendo el mismo totalmente santo y justo llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre en el tiempo de su paciencia él Dios podía parecer injusto al no castigar al hombre como David santo es el señor bendito Dios ahora el o el haber mantenido en la cruz su justicia y amor puede justificar libremente al impío romano tres veinticinco veintiséis cuatro y cinco Jesús nos justifica por su sangre romano cinco nueve y por su pura gracia tito tres siete así la justificación se recibe por la fe y nunca en base a las obras por la fe no es por las obras somos justificado bendito Dios porque hay personas que piensan como yo hago muchas obras como yo hago muchas cosas ya con eso yo tengo el cielo ganado es por la fe muéstrame tu fe por tus obras y te mostraré mis obras por la fe pero la fe siempre tiene que estar y cuando tenemos fe vamos a obrar bendito sea el señor aleluya y vamos a ser justificado por la sangre de nuestro señor Jesucristo él fue que nos justificó en la cruz del calvario él fue que pagó por nosotros él fue que llevó todo nuestro pecado toda nuestra dolencia en su en su carne bendito sea el señor el único que tiene bendito Dios todo todo toda la gloria toda la honra se llama Jesucristo Jesucristo al que tenemos que adorarle al que tenemos que darle gloria darle 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 honra a nuestro señor Jesucristo y vemos que todavía en la actualidad bendito sea Dios mucha persona que Dios lo ha librado de las manos de la garra de sataná lo ha librado de accidente de muerte y todavía le están dando honra bendito sea el señor a los demonios a los regualdo que supuestamente le hizo el abuelo le hizo la abuela sus sus antepasados es que la gloria es de Dios porque solamente por la sangre de Cristo somos justificado somos salvo bendito sea el señor el único que pudo hacer esto no se encontró más nadie solamente él aleluya alguien debe de entender que solamente Dios es digno de adoración alabanza alabados al señor ahora al haber mantenido en la cruz su justicia y su amor puede justificar libremente al limpio bendito sea el señor Jesús no justifica por su sangre y por su pura gracia así la justificación se recibe por la fe y nunca por base a las obras bendito Dios aleluya romano te requiero que usted vaya apuntando para que usted vaya escudriñando para que usted vaya leyendo lo bendito sea el señor aleluya para que nosotros entendamos la grandeza de nuestro Dios en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer lo que Dios no está hablando romano tres veintiséis treinta bendito sea Dios aleluya alabados al señor se trata de un acto soberano de aquel que en Cristo nos ha llamado justificado glorificado quien acá quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien no va a acusar quien va a acusar a los escogidos de Dios el pecador el pecador acusado por la ley por por Satanás y por su conciencia no queda solamente librado por el castigo por el juez soberano es declarado justo y hecho más blanco que la nieve para para él ya no hay condenación romano ocho uno por cuanto Dios lo ve en Cristo revestido de la justicia perfecta de su divino hijo alabanza que lindo Dios mío quien puede entenderlo ya él nos limpió él nos lavó nos justificó quien va a ir delante a acusarnos si Dios es nuestro juez si Cristo es nuestro abogado alabado sea el señor aleluya alguien debe de entender qué lindo es el señor qué hermoso qué hermoso Dios mío yo digo que hay tantas cosas lindas de hablar de Dios wow santo alabanza hay tanta cosa hermosa que aprender de Dios que a veces perdemos el tiempo en tantas cosas y no escudriñamos ese tesoro que es la palabra de Dios y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Dios y en otro en otra entrega en otro video yo hablaba de la de la paciencia de cómo David dijo pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí o yo mi clamor me hizo sacar del puso de desesperación bendito sea el señor del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos bendito Dios como y mira aquí en romano capítulo 8 romano romano capítulo 5 perdón en su en su verso 4 dice y la paciencia prueba la la paciencia prueba y la prueba esperanza cuando tú estás cuando tú tienes paciencia vas a ser probado pero en esa misma prueba vas a tener esperanza y la esperanza no avergüenza porque si tú tienes tu esperanza en Dios no vas a pasar vergüenza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y la esperanza no avergüenza en quien tú tienes tu fe en quien tú tienes tu esperanza en quien tú estás esperando en quien tú tienes tu confianza si está en Dios que no está en el hermanito que te va a mandar la remesa no está en la hermanita que te va a ayudar si no está en Dios porque el hombre te puede fallar el hombre se puede cansar el hombre te puede abandonar el hombre puede puede irse te puede dejar pero Dios no Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo el grande bendito sea el Señor aleluya mi alma adora a Dios y tenemos que tener esa fe esa esperanza y la y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza wow que palabra más hermosa porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado a ti que te dieron oye cuando los discípulos vieron que Jesús eh vea sido ya arrebatado para irse se quedaron así mirando y acongojado triste y el mismo Señor y el mismo Señor quizá mirando la tristeza pero un ángel le dijo pero aquí usted está mirando eh ese mismo Jesús es el que se fue es el que va a volver pero no quiero llegar ahí lo más lindo fue que el mismo Cristo le habló a ellos es necesario que yo me vaya es necesario porque porque va a venir va a venir otro que estará con ustedes todos los días de su vida no lo va a dejar aleluya mi alma adora a Dios y vemos ahí en el verso 5 que dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado no fue dado el Espíritu Santo el que nos llena el que nos cuida el que el que el que nos dice las cosas el que el que escudriña lo más profundo de papá nos revela a nosotros bendito Dios y el también escudriña lo más profundo de nosotros aleluya que el que el que dice la palabra que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe porque el mismo Espíritu eh no va a enseñar aleluya no va a hacer entender la cosa muchas veces tú caminas por ahí y y tú ve algo extraño como que tus ojos se quiere ir y de repente tú oyes la voz del Espíritu Santo te dice no sigue derecho no te doble es así no te contamine no mire esto no mire aquello porque el Espíritu Santo te fue dado bendito sea Dios aleluya mi alma te adora Espíritu Santo de Dios tenemos que entender las maravillas del Señor que tiene Dios con la humanidad con el hombre que somos insignificante bendito sea el Señor aleluya ese regalo inmerecido que Dios que Dios no ha dado a nosotros porque que hemos hecho para merecernos algo en la mano del Señor pero con todo eso con todo con todo Dios no ha dado tanto alabado sea Dios porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por nosotros éramos débiles condenado por el pecado muertos y que hizo Cristo vino y dio su vida por nosotros porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos éramos impíos estaban nos desparda Dios haciendo cuantas cosas viviendo en deleites y pecado bendito Dios volíamos a podridumbre volíamos a muerto bendito Dios porque el que nos dio vida fue Jesucristo el que nos puso cara a cara nuevamente con Dios fue Jesucristo el que hizo esa conexión fue Jesucristo bendito sea el Señor el que nos puso nuevamente de acuerdo con Dios fue Jesucristo porque porque estamos a espalda a Dios no queríamos escuchar a Dios no queríamos saber de Dios aleluya pero vemos la maravilla del Señor que su misericordia es tan grande y su amor es tan perfecto que no nos dejó morirnos nuestro pecado bendito sea el Señor más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios muestra su amor cuando cuando el Señor Jesucristo vino a morir en la tierra bendito sea el Señor no era porque porque se estaba haciendo algo bueno era porque estaban en pecado estaban muertos estaban estábamos sin vida sin aliento bendito sea el Señor y aún nosotros estando nuestro pecado Dios se compadeció más muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros bendito Dios dice el verso 9 pues mucho más estando ya justificado en su sangre por él seremos salvos de la ira compara estos dos versos Dios mío hay tanta gente tan mal agradecidos y aún nosotros estando en el evangelio muchas veces no entendemos la magnitud de amor que Dios tiene para con nosotros oye yo quiero volver a leer el 8 dice el verso 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pero me gustó el 9 dice pues mucho más estando ya justificado mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de qué de la ira de esa ira venidera que viene de este fuego consumidor alabanza pues mucho más estando ya justificado en su sangre por él seremos salvos de la ira alabados a Dios porque si siendo enemigo wow santo agárrate y escucha esto porque yo creo que esto llega a la conciencia de alguien santo porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida wow Dios mío digno de admirar nuestro Señor Jesucristo digno de adorar digno de glorificar porque si siendo enemigo fuimos reconciliados éramos enemigos de Dios dándole la espalda a Dios viviendo en deleitos deleite de la carne en pecado agasajando la carne dándole todo el gusto bendito sea el Señor haciendo cuantas cosas que no eran del agrado de nuestro Dios viene su hijo nos justifica a través de su sangre nos limpia nos salva de la muerte de la ira bendito sea el Señor y oye la palabra tan hermosa porque si siendo enemigos nosotros éramos enemigo fuimos reconciliados quien nos reconcilió Jesucristo con quien con Dios por medio de que de su muerte mucho más estando reconciliado seremos salvos de la ira si Cristo no reconcilió con Dios siendo nosotros enemigos de Dios nos puso en paz con Dios alabado sea el Señor mi alma adora a Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo wow ahora dice más estando reconciliado seremos salvos de que de la ira bendito sea el Señor santo es Dios eso es la maravilla del Señor somos justificados por medio de su hijo por medio de Jesucristo mi alma adora a Dios porque por un hombre entró el pecado pero por uno también fue sacado bendito sea Dios Jesucristo vino para salvarnos y él llevó todo nuestro pecado en su carne todas esas maldades aleluya para que nosotros tuviéramos reconciliado con el Señor justificado por su amor justificado por su sangre no ha dado la paz no ha dado la seguridad ha venido a librarnos de la ira venidera a sacarnos de las garras del enemigo bendito sea el Señor y aún así somos infieles aún así no terminamos de agradecerle y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación fuimos reconciliados reconciliados aleluya ey mi armadora Dios que usted no me vea brincando y saltando pero siento una presencia tan hermosa de parte de Dios ¿por qué? porque al leer y escudriñar estas palabras bendito sea el Señor viendo las maravillas de Dios lo que el Señor ha hecho con nosotros siendo nosotros malos nos da ese regalo inmerecido porque nosotros nada hemos hecho para merecernos tanto amor para merecernos ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario bendito sea Dios aleluya y viendo esas maravillas esto me me hace querer abrazarme más de mi Señor querer servirle más querer adorarle más querer estar siempre a los pies del Maestro aleluya porque si nosotros siendo malos mira lo que Él hizo por nosotros mira como Jesús nos reconcilió con el Padre mira como nos justificó mira todo lo que Él hizo por nosotros es que Él es digno de servir Él es digno de adorar aleluya yo creo que no hay no hay no hay nada que nosotros podamos hacer en esta tierra que pueda pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros nunca nunca podremos pagarle esa maravilla solamente Él solamente Dios pudo hacerlo alabado sea el Señor nosotros tenemos que reflexionar cada día meditar en el Señor meditar en sus maravillas meditar en su misericordia meditar en las cosas que Él ha hecho por nosotros bendito sea el Señor y darle gracia bendito sea Dios y decirle Señor ayúdame a servirte con amor con temor a no hacer las cosas que me pide la carne al no al no llevarme de las voces negativas del enemigo a querer destraviarme de lo que Tú has dicho de lo que Tú has hecho de lo que Tú quieres que yo haga bendito sea el Señor aleluya porque solamente Cristo pudo reconciliarnos mi armador al que vive al que reina por los siglos de los siglos alabanza y Dios fue paciente aún Dios le habla a Noé y manda a Noé a hacer el arca manda hablarle a aquellos pecadores aleluya porque Dios no quiere la destrucción del hombre Dios no quiere que el hombre muera que el hombre perezca Dios lo que quiere que el hombre reconozca y se devuelva de su mar camino y venga a los pies del Señor Jesucristo eso es lo que quiere el Señor bendito Dios aleluya mi alma adora a Dios santo es el Señor alabanza te adoramos Espíritu Santo te bendecimos Espíritu Santo pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir escucha eso pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos don de Dios o la gracia de un hombre Jesucristo escucha esto wow Dios mío pero el don no fue como la transgresión el don de quien el don de Dios no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo el don de Dios la gracia la transgresión entró por medio de Adán pero por medio de Cristo está el don de Dios está la gracia aleluya y eso es lo que el Señor no ha dado eso es lo que hemos recibido que si por Adán entró la muerte por Cristo entró la vida aleluya y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don divino a causa de muchas tangresiones para justificación Dios mío wow pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia aleluya esta gracia es merecida este regalo este don este perdón ni tú ni yo hicimos algo para merecerlo porque si así porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia la gracia de Dios sobreabunda sobre todas las cosas bendito es el Señor pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia es el verso 20 del capítulo 5 de romano y dice para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro wow para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro aleluya que hermoso es el Señor que lindo es el Señor bendito sea Dios como no adorarle como no glorificarle como no darle gracias a Él que si por Él tenemos ese don aleluya tenemos esa gracia bendito Dios esa virtud ese amor que viene del Padre que no nos deja que no nos abandona bendito sea el Señor hemos sido justificados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo así que Dios te bendiga yo sé que esta palabra te va a hacer meditar bendito Dios de la grandeza de Dios y de la misericordia del Señor hacia nosotros bendito sea el Señor así cuando el enemigo viene a querer bombardearte la mente dile mentira yo fui justificada mediante la muerte mi Señor Jesucristo fui limpiada bendito Dios Dios me dio vida me dio salvación así que cualquier cosa que el enemigo quiera venir a hacer a decir oye dile que eso queda inoperante no tiene nada no tiene validez porque lo que Cristo hizo lo hizo está bien que por Adán por la desobediencia de Adán entró el pecado y por el pecado la muerte pero por Cristo entró la vida y la vida nos la dio a nosotros por ende a él adoramos a él glorificamos a él le damos la honra a él le damos la alabanza y para siempre es su misericordia así que Dios te bendiga si a ti Dios te guarde Dios haga resplandecer su luz sobre tu vida que la paz y la misericordia de Dios esté contigo no te olvide de compartir esta palabra para que sea de bendición a otras personas yo sé que vas a servir de muchas ayudas bendito sea el Señor porque no tan solo vas a ver el video le vas a dar like le vas a dar me gusta lo que más te pido es que compartas dale like dale me gusta dale todo eso porque es necesario pero compartirlo para que otra persona pueda ser edificado eso es algo lindo y hermoso compartir lo bueno Dios te bendiga Dios te guarde Dios haga resplandecer su luz sobre tu vida guarde tu casa tu familia y todo lo que tú emprendas te vaya bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu hermana y amiga Cristina Castillo de Lemo se despide bendito sea el Señor nos vemos en otra entrega más de tu plataforma preferida Excelencia Cristiana Televisión Goodbye Dios te bendiga ¡Suscríbete!? 1994 Esto esу